Valeria Bies Todo esto me parece tan incierto y tan desierto Tú eres la vida en un ser y el eje de mi inspiración ya La línea de mi fuego, la dueña de mi pasión Yo solo quiero sentir tu respiración y los pétalos de tu flor volando en mi habitación Te pertenece mi alma y el cuerpo que habito Mis universos, mis galaxias, mis meteoritos Tú no entiendes cuando digo que te necesito Porque cuando tú no estás no tengo acceso al infinito, na Sin tu presencia nada me es tan importante Tú me haces falta cada día, cada instante Quiero abrazarte cada vez que me levante Sintiendo el vacío es como la huella de un gigante Te persigo con la mente a donde vas Yo te puedo ver aunque no estás Puedo sentir por el suelo cada paso que tú das Sé que no te olvidaré jamás Tú eres mi felicidad Mientras más te alejas de mi realidad Llegan tus mareas a mi puerto Y a mi cuerpo Tú eres mi única verdad La vida sin ti no me sabe a na Todo esto me parece tan incierto Y tan desierto Tú eres la brisa que desliza sin prisa Mi voz, mi risa precisa Tu paz es lisa y se siente por donde pi Sin excusa la brosa se usa Empieza el proceso Soy recluso de tu abrazo Por siempre sin un receso ileso Mi corazón y mi vida Tú y yo en conjunto Yo nunca me lo pregunto Sabes que soy tuyo y punto No lo dudes Tú eres mi amor grande como ninguno Mi acierto oportuno Mi verso, mi desayuno, na Si Dios permite que tú vivas cien años Yo quisiera vivir cien años menos un minuto Te sonará extraño pero En lo absoluto quisiera pasar sin ti Siquiera un solo minuto Te persigo con la mente ¿Dónde vas? Yo te puedo ver aunque no estás Puedo sentir por el suelo cada paso que tú das Sé que no te olvidaré jamás Yeah, 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 yeah Whoa, oh, oh